Traten de pensar con la cabeza de ustedes, porque cuando vos criticás a Rodríguez Sá, te bloquean las boleterías. Hay dos llamados que dicen que no hay más entrada para tal espectáculo. ¡No! ¡Qué feo! Esto lo dijo Casero la vez pasada y yo lo ratifico. A los que no somos peronistas, tenemos el caso del imbécil este de Ezeco, que me tiene prohibido, los destacamentos peronistas, porque no son intereses, son destacamentos peronistas, no dejan laburar el que piensa diferente. Siempre hablamos muy bien de muchas cosas del gobierno de Rodríguez Sá, aquí en la radio. No, pero ideológicamente son muy sectarios. Yo, en un par de notas, dije, sí, muy sectarios, muy fachos. Pero utilicé la palabra rutina. Yo fui una vez a comer al Durán, no, y terminó encantando la marseñiza, me parece una idea. Y todos parados con la mano levantada. Pero igual, están todos locos. Pero igual, más allá de esto, cuando vos vas a laburar a un lugar que es el centro peronista, como me pasó con el viejo corrupto este de San Miguel del Monte, que tiene 750 propiedades, el viejo rosista que era intendente de San Miguel del Monte, un viejo sinvergüenza, caradura, una porquería de hombre. Bueno, cuando vas a Soluete arrancan los afiches, te bloquean las boleterías, te hacen mierda. Eso es que lo sepa Macri y que lo sepa también mis compañeros peronistas. Que cuando vos vas a un feudo peronista no te dejas laburar. Y a mí se me ocurrió decir en San Luis, como un tipo como Rodríguez Sá podía pedir la liberación de una delincuente como Milagro Sala. Y la lógico. Y parece que le cayó mal. Porque como son perfectos y hacen todo bien, ¿sabés qué fácil es ser perfecto? Ahora no se acepta una crítica. ¿Sabés qué fácil es ser perfecto? No, a mí me chupa un huevo. A mí que se enoje me chupan los dos huevos. Los dos Rodríguez Sá me chupan los dos huevos. Hay uno para acá. Pero han pasado a cuanta trola, han pasado por el ambiente del espectáculo, por la cama. Escuchá, me chupan un huevo. Pero igualmente, digo que qué fácil es ser perfecto como nadie te critica. Tuvimos una Cristina Kirchner que fue perfecta a 12 años porque nadie le podía hablar. Qué fácil que ser perfecto como nadie te critica. Y qué difícil es... Tranqui, tranqui. Sí. Y qué difícil es no ser peronista en la Argentina. Vos te di cuenta, yo estoy escribiendo algo sobre eso. No, qué difícil es vivir 64 años no siendo peronista en un país donde parece ser que si vos no sos peronista sos facho, sos gorila, sos apatria, sos golpista, sos arca, sos... Te cagás en los pobres, te cagás en los pobres, le comiste la guita a los pobres, te quedaste con el sueldo de la gente. Y es un espejo porque esos son los peronistas. Exactamente esos son los que son ellos. ¿Cómo le hicieron a cuatro generaciones cinco la cabeza a estos hijos de puta para llegar a pensar que son salvadores de algo cuando fue la corrupción, el peronismo más grande de la Argentina? ¿Cómo es posible que después de haberse llevado puesto un país como la Argentina, un país rico, haberlo transformado en un país pobre, miserable, con pobres, desambreados, piqueteros, gente de mierda? ¿Y cómo uno les puede llegar a creer? Porque yo veo la alquimia que hacen de mostrarte, la mina deja 12 años de destrucción en el país, agarra a Macri y dice, el país está destruido con Macri. No, ustedes se lo comieron vivo. Ustedes se comieron varias veces el país. Ustedes han fracasado siempre con el país. Siempre han fracasado, siempre han inventado pobres, han cerrado fábricas, han traído miseria. Hoy me preguntaban a mí si eran fanáticos, no, es una enfermedad, es una enfermedad, pero no es como el cáncer, porque el cáncer te mata y a lo mejor hace 3, 4 años nos hubiésemos muertos y nos sufríamos tanto. Es como el HIV, lo podés llevar toda la vida, pero te tenés que cuidar toda la vida de tomar la pastilla. Con el peronismo es lo mismo, toda la vida tenés que cuidarte todos los días de los peronistas, porque donde le dejaste medio metro te cagaron. Todos los gárrecas que tienen ganas de afiliarse son peronistas. Van y se asocian al peronismo, el peronismo lo deja entrar. Qué difícil que vivir en un país donde no puede ser otra cosa, ¿no?